No laves tu imagen de marca haciendo greenwashing. Los claims sostenibles que no dicen nada a la larga perjudican tu reputación. Hazlo bien y pásate a la caja reutilizable. El 60% de tus clientes consideran crucial la reutilización. Además, la nueva normativa prohíbe las etiquetas falsas y solo las certificaciones oficiales son válidas. Como el certificado FSC de la caja reutilizable CAPSA 2 en 1. Reutiliza hasta 6 veces y reduce la huella de carbono en un 80%. Este es un claim real y sostenible. No hagas greenwashing, pásate a la reutilización. Solicita tu muestra gratuita hoy mismo.